A menos que en la Clamarca, de lo que ustedes hablan, nosotros tenemos un desvío que ha habido ahí unos canales que en la Clamarca, si se rebalsa, va a perjudicar ese canal y va a provocar el proyecto de crecimiento. Yo quisiera escucharlos a los ingenieros para que nos den una breve información de lo que sería el fenómeno del Niño y la Clamarca sobre todo, y después el señor Alcalde y el gerente de la Sur de Centro Marcos, que creo que hay responsabilidades compartidas. Obviamente que la corriente o el fenómeno del Niño es algo ya inobjetable. Que no diga que no hicimos nada, que no presentamos nada. Presentemos de una vez lo que ya los ingenieros han estudiado, actualizar algunas cositas y presentarlo. La cita con el Ministerio de Agricultura es rápida, que tenemos que hacerla, facilitarla, ir todos en un solo bloque, con nuestro gobernador, con los gerentes, en un solo equipo, en una sola voz y en un solo sentido, porque lo que curiosamente sale el día de ayer no tiene ni la proclamación ni una semana, y si algunos han visto los medios nacionales dicen, los municipios son elegentes a las respuestas técnicas. A Arequipa le ha dado 7 mil millones, a Cajamarca le ha dado 5 mil millones. La pregunta sería, ¿y por qué a ellos 7 mil y a Cajamarca se te va a dar? Porque lamentablemente, y hay que reconocerlo, estamos desorganizados, desordenados, todos queremos hacerlo por nuestra cuenta. No, la alcaldesa nos ha agarrado, pero ahora ya no, pues, ahora estamos organizados. Ingeniero, vamos siendo prácticos y objetivos. Sí, acá es práctico. Ya, ustedes tienen un presupuesto que están manejando en las actividades que se van a dar. Hay maquinarias, por ejemplo, la del Ministerio de Agricultura, tú conoces, Danilo, la de la Oruga de Agricultura. Simplemente está por el tema eléctrico. Lo vemos, por ejemplo, lo podemos ver inmediatamente. Y la agricultura ya lo está trayendo. Yo estoy pidiendo que vengan los roquetes, todo, porque no han llevado la cama baja, incluso a Guaraz. Tomar prioridad esos proyectos para evitar de que el canal principal y el Carlos Lid tengan afectación negativa con este fenómeno. ¡Gracias!